Hey a todos aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Squad and Zombies Y bien amigos el día de hoy estamos listos para continuar con el modo historia, ya nos ubicamos en el escenario de aeropuerto Y vamos a jugar el día de hoy las misiones 9 y 10 La 4 era 5, ya sé que no la tenemos chicos pero las grabé en el momento en el que hubo el parón por el problema del PC que tuve Ya les he comentado como estuvo eso y fue más que nada por esa razón por la cual no pude subir ese video Así que vamos a continuar desde donde nos quedamos que es la 9 y la 10 Vamos a ingresar al inventario para mostrar lo nuevo que hemos tenido Y bien amigos ya estamos aquí en cuanto a los Squad únicamente nuevo hemos tenido a este de acá Que es Ninja y básicamente hace lo mismo que el Squad del Palo pero golpea dos veces Dice empuña la doble espada reparte dos veces más daño que el Guardia El ataque con Twino también es fuerte se barra a los Zombies cercanos Eso es lo que hace este Squad y en cuanto a los Zombies la verdad es que ha habido bastantes Vamos a ir bajando por aquí y bueno desde este porque ustedes no lo vieron Tenemos viajero zombie, tenemos mochila zombie, tenemos cámara zombie y vamos a ver estos dos que son los más recientes Dice está colgado en un globo cubierto de sustancias tóxicas puede detenerlos instalando una barricada alta Lo que hace este zombie es que va en un globo y va alto Cuando le tuiras el globo tira una de estas toxinas y queda en el suelo entonces puede afectar a los Swats Pero su debilidad es la barricada que tenemos en la parte de abajo entonces no hay problema chicos Y el último que nos ha salido es Troyei Zombie Dice este viajero parece quedarse por un residente de larga duración No es fácil de atacar porque lleva demasiadas cargas El pasa todos los obstáculos Lo que ocurre con este zombie es que aparte de que aguanta bastante tiene mucha vida chicos Tiene bastante vida y tiene una gran resistencia Eso es su fuerte, su debilidad, la velocidad tiene muy poquita como pueden ver incluso tiene cero Así que bueno amigos ya ha mostrado lo nuevo Vamos a ir por la primera misión del día de hoy Pero antes ya tengo suficientes estrellas para desbloquear una nueva ranura Y nos va a venir muy bien porque ya saben que en misiones anteriores a veces lo que nos saltaba era un explosivo Ahora podemos tener nuestro inventario como lo tenemos normalmente Con el que nos acomodamos Pero si llega a falta hacer un poco de explosivo Ya lo podemos utilizar también Voy a utilizar las minas porque es el que tengo con más daño de momento También estoy mejorando lo que son, como se llama? La bomba que también hace bastante daño Pero ahorita el que más daño hace es la mina Si es que es el que voy a utilizar Y como es el que he utilizado más Lo sé utilizar mejor Así que este es el inventario que vamos a estar ocupando chicos Hasta que no me deje, hasta que me deje de funcionar más bien Le haría algún cambio que se me ocurra Pero de momento este es el que me ha estado funcionando Y con la mina Yo creo que va a ser mucho mejor Vamos por la primera misión del día de hoy Ya estamos aquí Ya vienen los zombies como pueden ver Vamos a quitar esto de acá Y colocar a este amigo por aquí La verdad que está bastante bien Porque lo va a poder matar Tienen bastante daño ya a mis esguas de pistola Y entonces podemos matarlos bastante bien Se vienen ya los primeros zombies Vamos a colocar esto por aquí Para que no le haga lo del flash El zombie este Y veamos Lo malo es eso Que se queda ahí Y necesito una monedita más Para poder matar Al del globo Y todos los que ya van a empezar a venir chicos Ahí está Tiramos al del globo Lo importante es tirarlo desde atrás Porque si no lo haces Prácticamente Ojo Me cegó al esguad Me cegó al esguad la de arriba Una lástima eso Pero bueno Me voy a guardar Lo que son las 200 Para poder poner la barricada Ahí arriba Y me acabo de dar cuenta Que hay toxinas Ojo que el perro pasó El perro pasó Yo sin darme cuenta chicos Increíble Increíble Bueno vamos a seguir aguantando Vamos a colocar otra de la pistola Por acá Ojo el de arriba Mi esguad de arriba va a morir Mi esguad de arriba va a morir Si no lo cambio Ahí está Lo cambiamos justo a tiempo Y miren todos los zombies Que ya vienen Miren todos los que ya vienen Tenemos que seguir aguantando Vamos a colocar Ya nuestras minas Ahí está Mataron bastante En la parte de abajo Colocamos ya otro Esguad de sniper Bien Hicimos bastante daño ahí Y en la parte superior también Volvemos a colocar otra mina Por acá Vamos Resistimos Resistimos Bien Ahí Ojo más daño Más daño Vamos bien chicos Vamos bien De momento aguantamos Checamos la vida De los esguad Del que golpea Porque es el que recibe más daño Al estar caminando Sobre el veneno Y vamos Seguimos Disparando por ahí Ponemos otro Esguad de sniper Y vamos a colocar la mina Aquí debajo Volvemos a checar La vida de estos amigos Ahí está No vamos nada mal No vamos nada nada mal Ojo Que sniper ahí ese Muy bueno Muy bueno chicos Mató a bastantes Ojo le quitamos las cosas A este Volvemos a checar La vida de estos amigos Y el de arriba Está bastante mal El de arriba Está bastante Bastante mal Volvemos a recargar A todos Colocamos otra mina En medio Que hay bastantes Ahí está Y nos da tiempo Para cambiar la barricada Disparamos en la parte superior Colocamos otro sniper más Y cambiamos al esguad de arriba No ya no me dio tiempo chicos No me dio tiempo De cambiar al esguad de arriba Pero aún así Yo creo que podemos resistir Ahí está Bien Y obviamente No nos van a dar Las tres estrellas Por el esguad Que murió Por el esguad Que murió en la parte de arriba Pero aún así No estuvo nada mal Y logramos completar la misión Que eso también Es lo importante Ahí está 84 Dos estrellas No está nada mal Obviamente ya Estamos en las últimas instancias Y es normal Que esté más complicado Dos estrellas 2747 puntos Y una caja muy interesante Que de hecho Ya tengo una guardada Que vamos a abrir Ahorita mismo Bien amigos Ya estamos en las cajas Vamos a abrir esta de aquí Ya saben que antes Hacía la abriendo cajas Pero ahora las abro Aquí mismo Para que quede el video Aún más completo Ahí está Nos salen cosas Algo interesantes De oro Rositas Y bueno Vamos a abrir esta también Que tenemos aquí Mira una estrella Ese estuvo bastante bien Y ahí están Nuestras recompensas Vamos a dejar abriendo esa Y vamos a pasar A la misión 10 chicos Voy a seguir con esto Porque es lo que nos funcionó Es cierto que tuvimos Squad muertos Pero Aún así no perdimos Así es que vamos a continuar Con esta formación Vamos por la última misión Bien ya estamos aquí Lo Difícil de este campo Es que Los zombies La verdad que llegan Bastantes Y al llegar bastantes Como que te saturan Entonces Está algo complicado En ese sentido Pero yo creo que podemos Superar bastante bien esto Vamos a ver Hay que estar atentos Al de medio Porque exacto Se iban a acabar Las balas Y ahí está Muerto Colocamos aquí esto Y necesito el del sniper Ya Bien Ahora si Tiramos al del globito Bien Y ahí está Ponemos este por aquí Y en la parte de arriba Me falta quitar el veneno Y empezar a poner ya Los squad Ojo Ojo Que no sé que veneno Quitó entonces El de ahí arriba Yo lo mandé a quitar veneno Y no me quito el veneno Que está pasando Vamos a ver Quitamos este de aquí Le disparo Ahí está Y veamos Si el de la pistola Puede matar al perro este Bien Lo ayudamos un poco Y seguimos colocando Los squad chicos No hay que desconcentrarnos En ningún momento Ahí está Matamos al globo Bien Y comenzamos a poner Las minas Que vienen los grandotes Vienen los grandotes Vamos a ver Ahí está Comenzamos a agarrar Las moneditas Y ponemos a este amigo Por aquí Ojo Ojo Que me está disparando El perro este Bueno Disparando no Me está mordiendo Me estaba mordiendo Bastante Agarramos más de estas Los que van a morir Muchos son los de enfrente Chicos A esos no los voy a poder Estar salvando Pero bueno Seguimos matando Con el sniper Que es lo que nos va a dar Monedas ahorita Colocamos mina Disparamos ahí de arriba Y vamos a cambiar La barricada Disparo Ahí está No logran pasar Por completo Eso es bueno Y checamos A los squad Voy a cambiar el de arriba De momento Disparamos ahí Bien Lo matamos Y seguimos aguantando Chicos Ponemos otra mina De que ya son bastantes Se empieza a lagiar O sea Vean la cantidad Ya de zombies Que son Tanto que se empieza A lagiar esto Volvemos a colocar Esto por aquí Ojo Que buen sniper Estuvo bastante bien Volvemos a poner Otra mina Y ya estamos cerca Chicos Cerca de que finalice La ronda Estamos bastante cerca Disparamos ahí Ojo Bien 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 Aguantamos Aguantamos Cambiamos el de abajo Tengo que cambiarlos Constantemente Para que no se me mueran Y podamos obtener Las tres estrellas Chicos Esto ya se está Lagueando bastante Se está Lagueando muchísimo Son demasiados Son Demasiados Chicos Recargamos a los Swats Agarramos monedas Ponemos otro sniper Y comenzamos a disparar En la parte de arriba Cambiemos el de arriba Vamos No me deja cambiarlo No me deja cambiarlo Déjame cambiarlo Déjame cambiarlo Que se me va a morir Se me murió Chicos No se nos había muerto Ni uno Y ese último Se nos terminó Muriendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Ese último murió Y por esa causa No nos van a dar Nuestras tres estrellas 92 Solo murió Ese es Estuvimos bastante cerca De poder conseguir Las tres estrellas Bastante Bastante cerca Desafortunadamente No es así Pero nos vamos Con 3638 puntos Y dos estrellas Volvamos al menú Ojo chicos Si nos presentan A un nuevo zombie La verdad que también Quisiera que nos presentaran Swats Yo se los digo Pero miren Otro nuevo zombie Dice Ella una vez Pudo haber sido Una bailarina profesional Pero ahora Su baile es muy extraño Es por eso que los zombies Que los rodean Son extrañamente Más fuertes Para Ganarla No me lo creo Cuando baila Le da Más fuerza A los zombies Esto es lo que hace Esta nueva personaje Y bueno amigos Eso es todo de momento Ya únicamente Nos van a faltar Las últimas dos misiones Para pasar al centro Y esto es hospital ¿Eh? ¿Esto qué es? Es algo nuevo Como algo oculto Porque esto no estaba Esto terminaba aquí Y ahora hay algo nuevo Donde solo aparecen Dos imágenes Bueno Lo descubriremos En su momento Para el siguiente episodio Jugaremos las misiones 14 y 15 De aeropuerto Para pasar Al siguiente escenario Que es El centro Cada vez va siendo Más complicado amigos Pero vamos a seguirlo intentando Y seguir cumpliendo Las misiones La verdad que estuvo Bastante bien Esas últimas dos Con dos estrellas Y en las diez Incluso pudimos Haber conseguido las tres Pero estuvimos ahí Bastante cerca Así que bueno amigos Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós